Bueno, en otro capítulo de Educando a Chamaquitos, Chamaquitos, te voy a contar, son muy inocentes, Chamaquitos, son muy inocentes, muy inocentes, me causa ternura a veces, como ven el fútbol, lo que hablan, ¿Cómo vas a festejar, Chamaquitos? Chamaquitos, pensé que algo sabías, Chamaquitos, ¿Cómo vas a festejar el gol de un mexicano al Dibus Martínez? Es un equipo, ni sé cómo se llama, que está ahí de los últimos, cuando pierde 3 a 1. ¿Eso es lo máximo que tenés, Chamaquitos, para cargarme a mí? Sos así de chiquito, sos chiquito en el fútbol, no asistís, después podés ser el mejor país del mundo, sos la Suiza de Latinoamérica, en México está todo bien, todos son ricos, todos tienen plata, son lindos facheros, buena gente, son la mejor raza del mundo, son los mexicanos. Tienen todo, 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 es Suiza, Qatar, Estados Unidos, Noruega, Dinamarca y Alemania juntos, tienen todo, todo, son el mejor país de todo, de todo, de todo, juegan a los deportes, juegan a todo bien, en todos son los mejores, en todo, en todo, boxeo, fútbol americano, taekwondo, tiro a blanco, ajedrez, en todos son los mejores, en todos, son los más lindos, en los más lindos, altos, lindos, hermosos, hermosas, todos, todas las mexicanas son los más grandes que hay en el mundo, todos queremos ser mexicanos, todos queremos ser mexicanos, pero en el fútbol, pero en el fútbol, chamaco, en el fútbol estás 20 escalón abajo de nosotros, 20 escalón abajo. ¿Cómo vas a festejar el gol de un jugador cuando pierde 3 a 1, chamaco? A ver, te lo paso en limpio un poco, ¿cierto? Vamos a agarrar dos clubes allá, no sé dos clubes allá, bueno, vamos a agarrar dos clubes acá, que son los más conocidos, River y Boca. Si River le hace 8 goles a Boca y Boca hace un gol, Boca no le va a decir, te hicimos un gol, ¿entendés? Si es al revés, si Boca le hace 8 goles a River y River le hace un gol, vos no le vas a festejar un gol, chamaco, ¿entendés? Vos estás festejando un gol de un jugador tuyo que le hizo un gol al Dibu, eso es lo máximo que tenés, sos así de chiquitito, chamaco, ¿no te das cuenta que sos chiquito? ¿Cómo podrás festejar eso? ¿No te das cuenta? Te lo tengo que explicar así. Dale, chamaco, despertate, estamos años luz de nosotros en el fútbol de ustedes, años luz, no somos rivales para ustedes, no sé por qué quieren competir con nosotros, ¿entendés? No sé, Lautaro Martínez le tenemos a su monumento, entonces si a ustedes le festejar un gol, cuando pierde, entra al segundo tiempo en el Inter contra la Salinas Unitana, ese ni sé cómo se llama, y le hace 4 goles al Meme Ochoa, 4 goles le hace en un tiempo, hace 2 años, en un amistoso argentino con suplente, Lautaro ni jugaba, ahora también es suplente, porque el nuevo titular es Julián Álvarez, hizo 3 goles, ¿entendés? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Un monumento? ¿Escribirle un libro a Lautaro porque hace 3 goles a un arquero, a un arquerito? No, chamaco, chamaco te ganamos siempre, chamaco sos un hijo, en el fútbol después sos el mejor de todos, sos el mejor, el mejor, tu país es el mejor, todos, todos son los mejores, pero en el fútbol no existen, no existen, no están ni mil años luz con Argentina, nunca lo van a ver campeón del mundo, nosotros salimos campeones del mundo, lo vimos, festejamos, viste mi festejo, tenés todo ahí para mirar, ¿entendés? Por eso estás mirándote video, chamaco, porque sos hijo de Argentina, chamaco, y no podés, y no podés, y cualquier cosita la querés festejá, chamaco, no seas inocente, callate la boca, como los chilenos, los uruguayos, no hablan más, porque le ganamos siempre, porque salimos campeones de todo, entonces se callan la boca, ellos saben algo de fútbol, vos, chamaco, te estoy educando para que no quedés mal, chamaco, quedás mal, quedás mal con el mundo, festejando eso, no tenés nada, o festejón sus 17, chamaco, o fútbol de mujeres, no, el fútbol, es 11 contra 11, ¿entendés? Hombres y 11 contra 11, mayores, litos, somos campeones del mundo, ustedes nunca lo van a ver, nunca, 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 así que chamaquito, este video largo, tenés ganas de hablar con ustedes, dejá de festejar un gol de un muerto que hay, nada, chamaco, tu jugador más conocido es argentino, y ahora nacionalizá un colombiano, chamaco, no tenés nada, chamaco, te das cuenta, y quieren salir campeón del mundo, y quieren ganar la Copa América, ganaban la Copa de Oro porque Estados Unidos fue con los suplentes, y Canadá también, la otra nacional, no sé cómo se llama, de salida de jugar, hizo tres goles, y suspendieron el partido, chamaco, no te acordás de eso, hace un año, chamaco, suspendieron un partido cuando perdían 3 a 0, chamaco, en el Mundial nos reímos de ustedes, siempre, chamaco, son nuestros hijos, les ganamos siempre, no seas más inocentes, no festejes tonterías, chamaquito, saludos, chamaco, los quiero.